Buenos días a todos, soy Miguel Ors Villarejo y quería darles en nombre de The Objective la bienvenida a este pequeño debate sobre el emprendimiento que hemos titulado Emprender en España, retos y oportunidades. Cada vez que se habla de emprendimiento en España en mí me viene a la memoria una anécdota, no sé si apócrifa o real, que contaba Emilio Antiveros ya fallecido. Emilio Antiveros era un tipo extraño en el sentido de que reunía esa poco habitual condición de académico metido a empresario porque siendo catedrático de Economía de la Universidad Autónoma fundó la consultora Analistas Financieros Internacionales AFI que se ha convertido en un referente en la prestación de servicios financieros. Bueno pues Emilio contaba que él tenía un amigo y el amigo este tenía dos hijos y entonces le decía a Emilio que el primero le había salido listísimo, que era una centella y que ese lo iba a poner a hacer notarías o registros y que luego estaba el segundo que no era tan espabilado y que era un poco bagueta y tal y ese lo voy a llevar a la empresa conmigo. Entonces este ha sido tradicionalmente el modo en que se ha visto la empresa en España, o sea el que vale se metía a alto funcionario y el que no pues a trabajar a la empresa privada. Y de hecho los empresarios, por lo menos en mi época que ya van pasando los años inexorables, pues era una especie de bulto sospechoso. Eso ha cambiado, por este mismo estudio pasó hace no tanto Carlos Rodríguez Brown y me comentaba que la imagen del emprendedor en España se había revalorizado muchísimo y que de hecho el reconocimiento es mucho mayor y la prueba es la falta de apoyo a los políticos que atacan a los empresarios y cuanto más se mete un político con un empresario, me decía Carlos Rodríguez Brown, esto menos votos saca y decía fíjate en Podemos, era un partido importantísimo pero se puso a decir que Amancio Ortega era lo peor del mundo y tal y dónde ha acabado. O sea que sí es verdad que vamos evolucionando pero sería una imprudencia ignorar que aún nos queda mucho camino por recorrer y no para llegar al nivel de pasión emprendedora que tienen Estados Unidos donde allí los referentes aquí en España, los referentes, los niños quieren ser Cristiano Ronaldo, Messi y allí quieren ser Steve Jobs o Bill Gates, nos queda mucho camino por recorrer hasta ahí pero bueno podemos ir avanzando y convergiendo por lo menos con los alemanes, con los suecos o con los israelíes de los que hablábamos antes fuera de cámara. Pues para hablar de todo esto hemos reunido aquí a un grupo variopinto de ponentes que van a ofrecernos una perspectiva tanto del lado de digamos de la administración o institucional como desde primera línea de fuego y que paso a presentar ahora inmediatamente. El primero de ellos es David Navarro que es subdirector de empleo, formación y emprendimiento de la Cámara de Comercio de España, es licenciado en ciencias políticas, vamos, estábamos comentando que ha sido compañero de Pablo Iglesias, o sea que en fin, es una generación marcada por, marcada digamos, sin entrar en más detalles. Y con anterioridad a su actual puesto pues ha desempeñado funciones de coordinación y auditoría de programas en empresas como, no sé decirlo, Red to Red. Correcto. Red to Red, que se escribe Red 2 Red. Y en el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, buenos días David. Buenos días. Pues también contamos con Nuria Coronado que es responsable de comunicación de NISA, que es la Empresa Nacional de Innovación dependiente del Ministerio de Industria y que desde 1982 pues participa activamente en la financiación de proyectos empresariales, según dice la web, viables e innovadores. Así es. Así es. Imposible que sea de otra manera. De otra manera no puede ser. Puede no ser innovador pero viable, que es un requisito. Bueno, esa es la prueba que necesitamos como administración pública y por eso es la confianza que damos con ese dinero. Eso es. Podríamos hablar de lo que hacen, hemos hablado antes del emprendimiento en Israel y en Israel no se gastan mucho dinero en ayudar a las startups porque financiar una startup en los momentos iniciales no es caro. Lo que pasa es que en un 90-95% de las veces no funciona. Pero hace falta un poco de dinero y ese dinero es muy difícil que lo ponga el sector privado y eso es lo que pone la administración. Pero claro, la idea es que tiene que ser viable y rara vez se da. Bueno, Nuria es periodista y autora de varios libros como Lolita contra el lobo, que es un ensayo sobre los abusos sexuales en la infancia, un tema terrible. Buenos días. Bueno, ya has entrado. Y luego finalmente, last but not least, como dicen los ingleses, pues procedentes de lo que he llamado el frente de batalla, tenemos a Blanca Rosés, que es de hoy fundadora de Sporty Hangover. Hangover, lo de Hangover se me quedó enseguida, lo de Sporty no tanto. Bueno, tampoco es que sea... Que es una web que nació hace un año con el propósito de democratizar la figura del entrenador personal, del PT, como dice mi hermano, y que hoy ya es una startup rentable. Buenos días, Blanca, bienvenida. Y luego tenemos a Luisa Guedes, que es socia fundadora de CoCrea, una agencia creativa dedicada a potenciar el crecimiento de las marcas y que cuenta entre sus clientes con Habanera, María de la Orden, La Rumba, Mantalón o el propio The Objective. Buenos días y bienvenida, Luisa. Pues hechas las presentaciones, podemos entrar en materia. Si queréis lo que vamos a hacer es una primera ronda en la que cada uno de vosotros me va a dar su impresión sobre cómo está el emprendimiento. Es decir, lo que he contado yo al principio lo habéis notado, es decir, habéis advertido que efectivamente la imagen del emprendedor ha cambiado y esto que, como dice Carlos Rodríguez Brown, es una mala política meterse con ellos. Esto, pues nada, si quieres, David, empezamos hablando de este tema. Bueno, yo creo que lo más importante para... O sea, hay muchas maneras de afrontar el estado del emprendimiento y analizarlo. Yo sí creo que es importante irse a los datos y según el último informe GEM 2022-2023, en el que, apoyado por Enisa, por cierto, los datos nos permiten ver determinadas tendencias donde vemos que hemos recuperado la situación del emprendimiento. Los datos del número de empresas que se crean están ya en niveles equivalentes o superiores a los de la situación de la pandemia, lo cual sin duda es una primera buena noticia. Creo que también hay determinados elementos que son muy positivos. Cada vez hay un mayor número de proyectos que tienen un enfoque tecnológico e innovador, escapando de alguna manera del esquema tradicional del emprendimiento, que muchas veces se ha visto como una salida para perfiles que a lo mejor recibían una indemnización por despido, montaban su pequeña empresa. Vemos cómo eso se ha profesionalizado mucho. Cada vez nos vamos a proyectos que tienen ya esa base tecnológica o innovadora, que permiten crear proyectos más escalables y más potentes a futuro, con mayor proyección. Nos encontramos también que cada vez el nivel entre mujeres y hombres en temas de emprendimiento también se está equiparando, por lo que vemos que también hay unos avances y se están eliminando determinadas barreras por sesgo de género que podía haber en materia de emprendimiento. Pero bueno, también hay que atender a las cuestiones que están pendientes de mejora y en las instituciones tenemos que seguir trabajando, por ejemplo, el acceso a la financiación, seguro que nos vas a contar algo sobre el tema. Creo que el tema de la cultura emprendedora efectivamente se ve cada vez más reconocido a nivel social. Hay determinados estigmas a nivel de lo que es ser un empresario que se van derribando. Probablemente también el enfoque de las startups más amable que es lo que es el empresariado, digamos tradicional, está ayudando a ello en términos de imagen. Pero en definitiva yo creo que estamos en un buen momento, lo que pasa es que tenemos que identificar dónde tenemos que actuar para que cada vez más personas puedan sumarse a esta idea de oye, voy a crear mi propio proyecto profesional y muchas veces también personal y vital, si me permites la expresión. Y Nuria, ¿cuál es tu impresión? Pues yo si tuviera que poner, pondría una imagen y diría que es una fotografía en color y con brillo. Pero obviamente tenemos que mejorar, como tú dices David, esa cultura emprendedora de que esto no quede solo para unos pocos o unas pocas. Pero somos ahora mismo en Europa el cuarto país con más empresas emergentes. No tenemos nada que envidiar, lo has dicho tú, a Francia, a Reino Unido o Alemania. Eso ya significa que estamos haciendo las cosas muy bien. Y yo creo que tenemos que poner el valor en el emprendimiento por lo que hay detrás, lo que sostiene al emprendimiento. Una administración pública que junto con una administración o empresas privadas estamos remando y la ley de startup ha sido, de hecho, pues yo creo que el mayor resultado, algo que se estaba pidiendo en España y hemos convergido todas las partes y sobre todo la parte más importante, los emprendedores y las emprendedoras que cada día se levantan y se resisten independientemente a que la financiación en unos casos sea más fácil que en otros a no ser quiénes ellos y quiénes ellas quieren ser. Y son los que están haciendo de España esa imagen de color que te decía y a la que están viendo. Ya no miramos solamente a Estados Unidos que obviamente tiene una cultura emprendedora y empresarial de muchísimos años porque ha habido también una filosofía y una educación que iba por ahí. Pero España brilla mucho y sobre todo por ese valor, ese coraje, que independientemente de que estamos viviendo momentos globales complicados, esa semilla del emprendimiento está cada vez más fuerte y está germinando más también. Tú lo notas además en la edad de los emprendedores, porque David a lo mejor está habituado más al perfil del señor que se queda en el paro, le dan una indemnización y monta una panadería, pero entre la gente que monta negocios escalables son abrumadoramente jóvenes. Claro, en Enisa estamos recibiendo y estamos tocando todo el día esas ganas de emprender y de crear nuevos modelos de negocio que además hagan un mundo mucho más sostenible, que esto creo que también es algo muy importante. Y eso viene también de generaciones que están viendo que se necesita dar una respuesta social, no solo económica, es decir, que la economía por supuesto tiene que mantener la empresa, pero que también genera un mundo mejor y eso también viene de una generación más joven que lo está viendo. Pero también nos encontramos con otra generación que ya tiene una formación y que tiene un bagaje de personas de 45 y 50 años que también tienen esas ganas, con toda esa experiencia previa, para que también rompamos con barreras como la del edadismo, quiero decir, necesitamos un emprendimiento innovador donde la innovación no solamente sea el factor tecnológico innovador, sino esa mezcla interseccional de todas las personas que podemos generar un país mejor. Yo creo que esta es la mejor marca que podemos hacer de España como ese lugar al que no solo se viene a viajar y al sol y a toda esa riqueza que tenemos, sino a esa riqueza que también está muy bien porque también sostiene muchas empresas innovadoras en ese sentido. Es que de hecho te voy a contar que la primera vez que estuve en Tel Aviv me llevaron justamente para ir a asistir a un festival de startups y el primer acto al que asistimos fue una fiesta que nos dio el alcalde de Tel Aviv y el alcalde decía que su objetivo como alcalde era convertir Tel Aviv en la ciudad con la vida nocturna más animada. ¿Por qué? Pues porque decían, el emprendimiento es de gente muy joven y tú no puedes decir a la gente vente a esta ciudad que es un truño y emprende, que es el modelo que tenemos aquí en España de los alemanes, hay que trabajar y trabajar y trabajar. No, no, esto se lo pasaban de cine, emprendiendo y por la noche se tomaban unas copas y además veías que en los cafés no hablaban solo de fútbol o de deporte o de aficiones sino que estaban hablando y tú que has hecho, es decir, que se crea un ecosistema que facilita mucho más el emprendimiento. Pero bueno, voy a dejar de hablar yo porque lo interesante es lo que tengáis que contar vosotros. Tú Rosas, que has vivido como eres jovencita además y vamos, te diré que entre mi promoción de carrera ni uno solo quería ser empresario. Todos queríamos ser, bueno unos querían ser el Che Guevara, otros querían ser registradores de la propiedad, pero empresarios nada, lo veíamos como, es que cosa, ¿no? Sí, yo creo que eso está cambiando. Cada vez más los jóvenes quieren emprender. El problema es el miedo que existe en cuanto al emprendimiento y es donde se está trabajando y es por ello que, o sea, como que se está mejorando este miedo y por eso cada vez más hay jóvenes que se lanzan a la piscina. Miedo al fracaso, ¿no? Miedo al fracaso, miedo a salirte un poco del camino que te lleva normalmente. Por ejemplo, tú estás en la universidad y te hablan de empezar a trabajar en una empresa. Nadie te habla de abre tu propia empresa, nadie te guía, nadie te ayuda. Y existe este cierto miedo. ¿Tú qué estudiaste? Claro, yo estoy de administración de empresa. Entonces, en cierta medida, sí que ya estaba encarrilada a poder emprender, pero esto no se toca en la universidad. Entonces, tienes ese miedo de no saber hacerlo, de salirte del camino y fracasar. Y fracasar. Porque además, vamos, siempre se cuenta que Elon Musk va quebrando empresas y cada vez que quiebra una empresa sale más rico. Eso es. Porque juega con... Sí, es verdad. Other people's money. O sea, se está jugando el dinero de otro. Pero aquí en España, si te lo juegas con un crédito hipotecario, como lo hacía la gente de mi generación, tenías una bala. Y si la bala no daba en el blanco, estabas hipotecado y pagando toda tu vida con una cosa que no había funcionado. Exacto. Entonces, yo creo que este miedo se está perdiendo cada vez más porque también ves que empresas están saliendo bien, que hay startups españolas que se están convirtiendo en unicornios. Entonces, yo creo que se está formando ese ecosistema también que comentabas y la gente cada vez tiene más ganas. Falta él saber cómo se hace y ahí... ¿De tus amigos? Bueno, ¿eras de empresariales? Soy de empresariales. De mis amigos soy la única que ha emprendido de momento. ¿Y los demás qué han hecho? Están en consultoría. Ah, claro. Bueno, pero es un paso previo. Es un paso previo porque... Y yo también vengo de consultoría y te ayuda muchísimo a emprender. Pero también es verdad que para emprender es tirarte a la piscina y dejar este... O sea, tú sabes que si estás en consultoría, cada año vas subiendo de posición y es muy seguro. Es un trabajo muy seguro. Al igual que estás en una multinacional, es seguro. Y es tirarse a la piscina. Entonces, de momento, nadie se ha tirado a la piscina. Y te va bien, ¿no? Y de momento me va muy bien, sí. Pero me costó. O sea, yo al final lo creé Sporty. A la vez que lo compaginaba con mi trabajo. Por ese miedo de dejarlo. Y entonces yo cuando empecé a ver que era rentable y que realmente sí que podía ser una empresa potente, ya fue en plan, vale, dejo el trabajo. Y lo ha puesto todo. ¿Y cómo se te ocurrió lo de Sporty? Porque soy muy deportista. Vi que había ahí una necesidad que nadie le estaba ofreciendo. El dolor. El dolor del cliente, ¿no? Exacto, exacto. Vi que nadie le estaba cubriendo y dije, bueno, vamos a ver si esto existe. Yo también al venir de consultoría y también estoy trabajando en fondo de capital de startups. Venía muy del sector y de la mentalidad de saber cómo se validó una idea. Entonces, pues, lo hice mientras estaba trabajando. ¿Y durmiendo mucho? ¿Y durmiendo muy poco? Sí, eso es la parte que hay que contarle también a la gente. Claro, claro. Que emprender no es un horario de 9 a 5, ¿no? Para nada, para nada, para nada. Pero vale la pena. Pero vale la pena. Luisa, tu perfil es completamente distinto porque tú eres venezolana, ¿no? Sí. Entonces, es otra manera. Hablábamos fuera de cámara del fuego del inmigrante. O sea, cuando vas a un país que no es el tuyo, bueno, te lo comes, ¿no? Totalmente. Antes de eso, voy a coger tu metáfora de la foto a color y brillante porque yo digo yo soy reincidente. Sí, yo vine a España en el 2020 a hacer mi posgrado y la foto de España en ese momento era blanco y negro en cuanto a emprendimiento. Yo sentía que habían viajado realmente al pasado y yo decía, bueno, claro, no entendía mucho porque venía con todas las ganas de venir a hacer el posgrado y de justamente en mi país y en Latinoamérica en general, el emprendimiento va de un niño está acostumbrado a montar un kiosco o una bodega o algo para vender algo. O sea, que es parte de vender galletas, es parte de su, sí, claro, que hago para producir o para vender. Entonces, cuando llego, hace 20 y algo años, veía esa foto que tú comentas y es verdad, la veía en blanco y negro y no me quedé, me devolví y emprendí en mi país y seguí. Y hoy en día ya tengo ya 8 años aquí y estoy de acuerdo contigo, veo una foto brillante y a color con muchas, si le diéramos doble clic a la foto, si fuese digital, sí, sí, sí que hay mucha tela que cortar, pero puedo dar fe de ese cambio de color. Un poco con el tema que sí es diferente porque todo migrante viene ya con una necesidad vital de hacerse de la vida. Probablemente yo, como estudié comunicación, no tuve las barreras de hacer alguna revalida, pero cuando estamos hablando de un abogado, un médico o cualquier otra profesión en la que no pueda ejercer automáticamente, no le queda de otra que emprender. Luego me quiero también quedar con, porque tengo como la posibilidad de decirte de varias visiones co-crea, o sea, te puedo hablar como emprendedora, que fundé una empresa aquí, que ya tiene 6 años, hasta ahora con éxito y facturando, pero luego soy autónoma de lo que puedo contar sus sombras y sus luces, y donde todavía esa foto no está a color, está como revelándose un poco, está sepia, y luego como jefe de familia, ¿no? Al final madre de dos hijos y que te debates con unas decisiones donde realmente te ponen en, que son antagónicas, lo que está bien por un lado te va a hacer daño por otro, entonces tienes que empezar a jugar y a bailar un poco al compás de lo que se puede hacer, y bueno, estoy aquí, con lo cual la ecuación es buena, no quiero dejar nada que sí mismo, pero que tampoco es un camino que no lo es. De todas formas te diré que hablando con un experto en management que se llama Stuart, que escribió unos libros, me decía que hay una imagen que tenemos todos en la cabeza, y además muy mitificada por el cine, y es que el éxito en la vida empresarial se hace a costa de la vida privada, o sea, y que machacas a tu familia para sacar adelante la voz, y te decía, no es verdad, no es verdad, es muy difícil que alguien que tenga una vida familiar conflictiva sea un buen empresario o emprenda bien, o sea, hay que buscar un equilibrio, porque si estás machacando a tu familia, esto es malo o malo. Sí, estoy de acuerdo. Pasamos a un segundo apartado, hemos hablado del, habría que hacer algo, o sea, por ejemplo, Rosa nos decía que ella en la facultad, ella ha estudiado administración y dirección de empresas, no lo han hablado de cómo se emprende, le han explicado muy bien la teoría comparativa, del comercio, y la ley de la oferta y la demanda, y todas estas cosas, pero no le han dicho qué hay que hacer para emprender. En Estados Unidos, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, básicamente lo que hace es generar emprendedores. Esto les enseña todo tipo de habilidades, evidentemente tienen que aprender también lo que es la teoría de la ventaja comparativa, de la ley de Ricardo, y la ley de la oferta y la demanda, y todas estas cosas, pero con vistas a montar una empresa, y además empresas escalables, no es voy a montar una mercería para vegetar. Habría que hacer algo a nivel de educación, y no solo a nivel de, no ya evidentemente a nivel de empresas, porque tampoco, yo tengo un sobrino que estudió en esto, en empresariales, y tampoco le explicaban cómo funcionaban los futuros, ni los derivados, que luego hemos visto que han tenido consecuencias, el no saber qué era aquello ha tenido consecuencias gravísimas. Habría que hacer algo, no solo a nivel de universidad, sino a nivel de escuela, que aprendan por lo menos lo que es una letra de cambio, yo qué sé. Absolutamente. Yo creo que, de hecho nosotros, desde las cámaras de comercio, mucho del trabajo que hemos hecho en materia de emprendimiento ha sido fomentar el espíritu emprendedor en los institutos, y de hecho a día de hoy en algunos de nuestros programas los técnicos de cámara siguen yendo a institutos para hablar de cultura emprendedora, y que por dos vías. Una, para que personas como ella tengan ya la visión cuando llegan a la universidad y adquieren el conocimiento, tengan esa idea en la cabeza, pero aparte por todo lo que supone la cultura emprendedora, ya no solo para crear nuevos negocios, sino como actitud vital y profesional, porque al final nosotros lo vemos y nos lo dicen las empresas, los valores y las necesidades de personal que tienen muchas veces, ya no es tanto un título, sino las competencias que tiene la persona en temas como el trabajo en equipo, la capacidad de adaptación, la capacidad de innovar dentro de una empresa, todo eso está asociado de alguna manera a la iniciativa emprendedora, y es algo que efectivamente hay que introducir en las escuelas, de hecho la nueva ley de formación profesional que ha establecido ya que en todos los ciclos de FP haya una asignatura que sea iniciativa emprendedora, y eso es verdad que la FP es un sistema educativo que está muy apegado a lo que es la realidad de las empresas y del territorio, y con un encaje muy directo con el mercado de trabajo, y ahí ya se ha introducido eso, y al final es algo que va más, nosotros también vemos como es necesario, hemos conocido muchos proyectos que se hacen en el ámbito universitario de temas de emprendimiento, o sea, es algo que probablemente a esos niveles vaya calando y vaya mejorándose, aunque vaya un poco más despacio, las universidades también tienen su naturaleza, la FP es como un territorio más predispuesto para innovar y hacer este tipo de opciones, pero vamos, yo creo que es algo necesario porque, como de cambio cultural, hablabas antes del miedo al fracaso, pues bueno, eso es algo que también hay que irse quitando, porque al final muchas veces estamos atenazados todo dentro de las posibilidades que tenga cada uno, lógicamente, pero el miedo al fracaso te afecta a la hora de crear un negocio y a la hora de cambiarte trabajo, entonces yo creo que eso es algo que culturalmente, si vamos paso a paso mejorando, nos vamos cada vez acercándonos más a otros países europeos, dándole brillo a esa foto en color que comentabas antes, y yo creo que esa es una línea en la que hay que seguir trabajando. ¿Y tú, Nuria? Pues yo creo que esto empieza en el sofá de casa incluso, porque al final el emprendimiento es la actitud en la vida a que te pasen cosas, a que te caigas y a que te levantes, y esto creo que es una falda también de conciencia social, que estamos acostumbrados ahora en una sociedad de la instantaneidad, donde todo lo queremos y queremos el resultado, y también en estas nuevas generaciones que también viven en esa instantaneidad, es importante, y yo te cuento una anécdota, mi niño tiene ocho años y está en el cole y ya tiene una asignatura para emprender, y el otro día me viene, mamá, que me han hecho director de marketing y comunicación de Llaverolandia, digo, sí, hijo, dice, sí, que vamos a vender llaveros y con lo que saquemos además vamos a dar un tanto por ciento a una ONG, tú sabes, a mí se me ponían los pelos de punta porque digo, a mí esto no me pasaba, a mí esto no me lo han explicado, así que ese cambio, esa transformación y esa semilla que hay ahí con los niños y las niñas hacen que sean los hombres y las mujeres del mañana que están emprendiendo ya, y que cuando vayan a la universidad, como te pasaba a ti, no solo piensen en trabajar sino en crear una empresa o por lo menos intentarlo, que no lo dejemos solo para cuando ya seamos mayores, sino que ese sistema educativo, como has dicho, la FP, hay ahora mismo esos programas, tenemos también a nivel programas europeos de Emprende en Europa, compañeros y compañeras o hombres y mujeres que están saliendo a la universidad, que no solamente emprendan en su país, sino que vean esas experiencias en otros lugares, y entonces ese enriquecimiento, y sobre todo cuando hay referentes, como has dicho bien, cuando ves que hay start-up, pero no solamente nos quedemos con los Steve Jobs, es que el emprendimiento es también ese hombre o esa mujer que tiene un sueño, apuesta por ello, se lanza a la piscina aunque no haya agua, entonces yo creo que... Es mejor que haya agua. Es mejor siempre, es mejor. No, pero es ese paso, el lanzarse de, bueno, y si no voy a intentar otra cosa, quiero decir, en la vida no nos quedamos en un momento, si ese momento no nos lleva a algo, por lo menos habremos aprendido algo, y esa actitud de emprendimiento en la vida, creo que también es la que luego nos posibilita que podamos seguir adelante con nuestros proyectos vitales, a nivel personal y profesional, que es que somos lo mismo, no nos separemos lo humano de lo profesional, porque entonces es lo que tú has dicho antes, no habría buenas personas que estén cambiando el mundo, y yo creo que cada vez somos más los que estamos y las que estamos en esa línea. Como ves yo, soy muy positiva. No, no, ya, hay que serlo, yo siempre, si pudiendo elegir... Efectivamente. Lo que pasa es que a veces no puedes elegir, a mí me pasa con el Atlético, yo soy del Atlético y una vez... Te dan berrinches, muchos. Y yo recuerdo que mi hermano lo pasaba fatal, y un día llegó del colegio y dijo, estoy harto, me voy a centrar, me voy a dedicarse la cartera, y le dije, qué buena idea, pero no puedes, no puedes, no puedes, es una cosa. Por cierto, hablábamos de que esto empieza en el sofá, y hace poco cierta polémica, no sé si en Instagram, donde una señora probó un vídeo sobre cómo educaba financieramente a sus hijos, y les tenía puesto un sueldo y les cobraba el alquiler y tal, no, o sea, no lo hacía, si a llamar no les echaba, pero sí los chicos aprendían que sus golosinas salían de lo bien o mal que administrasen su dinero, y eso lejos de... te enseña el valor. Tengo un amigo cuyo padre, a mí de pequeño me daba una pana, no muy generosa, 25 pesetas. Pues no es así que un día, entonces las 25 pesetas, no como ahora. No, 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 solo que un día, solo que un día, no haber cinco pesetas en aquella época. Y esto, pero yo tenía un compañero de facultad que sus padres no le daban dinero, y se tenía que ir todos los domingos a la Plaza Mayor, y ahí especulaba con monedas, y bueno, de todo el grupo nuestro fue el que mejor salió. ¿Ves, ves? Tú qué experiencias tienes, y habría que tocar más en las finanzas porque me imagino que en empresarial se encontraría mucha gente que sabía lo que era o que por lo menos tenía curiosidad por saber, pero en el bachillerato había un montón de gente que incluso miraría en España el artículo, miraría con desprecio, que solo pensaba en ganar dinero. 100%, o sea, yo creo que es muy importante desde tanto el sofá de casa, como comentaba Nuria, como en las escuelas, porque al final ahí es donde están todo el tipo de perfiles, están desde la gente que se va a ir por la rama más tecnológica, gente que se va a ir por la rama de salud, está todo el mundo, y la gente que va a crear una empresa o va a apostar por emprender no tiene por qué ser de empresariales, y entonces el hecho de que sepan ya que para ellos, aunque vayan a ir por otra rama, también pueden emprender, creo que es súper importante. Claro, que aprendan la base mínima y luego ya decidirán si quieren. Que gastar menos de los ingresos. Sí, las cosas que alguien lo puede dar por normal, alguien que viene de empresariales, otras personas no tanto. Y no solo eso, sino pues también, cuando hablas de crear una empresa, no es solo tengo una idea, defino un negocio y me lanzo a la piscina. Hay muchos temas legales que nadie te habla y que son importantes para crear la empresa, porque si no, no puedes avanzar. Y todas estas cosas que son muy, muy básicas, creo que habría que ya empezar desde el colegio. Tú empezabas diciendo al principio que venías de un entorno cultural completamente distinto. O sea, allí en Venezuela esto sí que existe esa cultura, pero está metida dentro del sistema educativo. O sea, os enseñan lo que es el interés compuesto de eso. No, no tanto. Está como en el ADN, porque es un tema de sobrevivencia y de economía de los países en desarrollo, por decirlo de alguna forma. Pero un poco respondiendo a tu pregunta, en cuanto a la educación, sí, sin duda. Yo tengo dos hijos, una ya está en la universidad y el otro está haciendo el primero de bachillerato. Cuando me tocó entender un poco el sistema y escogí que ambos hicieran el bachillerato internacional, que implicó un esfuerzo importante económicamente hablando, pero en lo que vi, lo que iban a estudiar, donde podía escoger gestión empresarial, política global, historia universal, las troncales, como las llamamos, más esta visión y estudian por caso y les enseñan un pensamiento crítico. Y dije, bueno, es que esto o lo aprende ahora a los 16 o le... Y ahí me di cuenta que sí, que el tema de la educación, que no es suficiente con los programas que sé que se están haciendo a nivel de cámaras o a nivel... Pero es que llegan tarde. Llegan tarde, digamos, biológicamente, hablando al que los recibe. Nunca es tarde para emprender. Y te lo digo yo que me reinventé a la edad que tengo al llegar a este país. Pero, bueno, gracias. Pero, en todo caso, sí, creo que el tema... Y incluso te voy a responder con una analogía. Cuando emprendimos Cocrea hace seis años, había una... Los tres socios entendíamos que hay una ruptura entre el para qué trabajo. O sea, una ruptura, quiero decir, una ruptura de... Hay un antes y un después. La motivación del trabajo o el para qué, el nuestro o el de todos los que estamos aquí, menos tú y los que están, digamos, a tu edad, cambió. Nosotros venimos de una necesidad de trabajar para pertenecer a algo, para tener ciertos bienes, para ser alguien en la vida, porque el endorsement te lo daba donde trabajabas. O sea, si yo soy directora de comunicación de X o Y empresa, eso me hacía... Eso cambió y cambió de manera profunda en cuanto al sentimiento de realización de los jóvenes. Entonces, ahí es donde el emprendimiento viene... O sea, si lo entendemos como desde la motivación, quiero decir, no nada más desde los números o la parte económica o el por qué un país puede desarrollarse más o menos con nuevos empresarios. Si lo entendemos que no es solo eso, hay una motivación y una aproximación muy diferente, no solo al para qué trabajo, sino al cómo. Entonces, el tema de los no modas digitales, que es otra ley también, o lo que viene, es muy importante meterlo en la ecuación. Cocrear es un ecosistema de talentos, somos todos freelancers, somos todos autónomos, todos. Desde el más joven hasta el más viejo. Y trabajamos un co-working. Y entendemos que la relación trabajo, cuando quiero decir trabajo, es cargo, puesto o lo que sea, y físico, cambió y cambió para siempre. Esa motivación en por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, por qué quiero lograr, si no se entiende desde dentro, yo creo que difícilmente vendrán políticas transversales para satisfacer o para adecuarse. Lo que nos estás diciendo es que emprenderemos siempre sobre ganar dinero. No, no. Claro, lo que te quiero decir es, es muy probable que hace unos años, es muy probable, no, es así. Y los libros que te lees de emprendimiento es así, es una visión de negocio. En mi experiencia, no tengo ninguna otra data que no sea la subjetiva de la que puedo ver. Es que cuando le preguntas a un joven por qué quiere emprender, el dinero está en la ecuación, pero no es, no es, no es el total, está en la ecuación. Pero para aportar valor, para realizarme, para hacer algo, como tú dices, algo que veo que no está hecho y que se necesita. Ese aporte, claro, ese aporte al que quiere vivir diferente y sabe que puede hacerlo y que está dispuesto incluso a ganar menos dinero porque lo sabe, que puede tener económicamente hablando menos, peores resultados que en un cargo de directivo. Entonces, cuando se ve de una manera integral, creo que entonces hay la educación, porque entonces el sistema empezará no solamente a enseñarte gestión empresarial, sino control emocional o técnicas de concentración, o otras cosas que tengas que hacer para afrontar lo que es la montaña rusa de un emprendimiento, que no es solamente la cuenta de resultados. Eso es nada. Pero mira, y te lo pongo para no dar la nota discordante, pero realmente me temo que es tan fácil morir de éxito con el tema de regulaciones que también que no tener el éxito. O sea, esa piscina vacía, el golpe puede venir incluso siendo exitoso. Cuando digo siendo exitoso, quieres ir facturando y haciendo las cosas bien. Claro, sí, sí. Hay un libro de un experto en compras y ventas y concursos empresariales que dice que la razón fundamental de la quiebra de las empresas es un crecimiento desaforado. Totalmente. Y que se estrangulan. Y son empresas que están vendiendo y que están ampliando sus mercados, pero que crecen de forma... Pero pon lo peor, un autónomo. Eso es. Un autónomo. O sea, un autónomo en el que hizo todo su mejor esfuerzo aquí para hacerlo y hacerlo bien y se comió las verdes, por decirlo así, que en mi país decimos las verdes y las maduras, ¿no? Pero que luego se da cuenta que mientras que más facture y más haga, probablemente hay un efecto boomerang que yo no te sabría decir dónde está el punto donde decirle eso va a pasar, aguanta, porque ya se lo dijimos hace cinco años, donde eso va a pasar, aguanta. Entonces aquí viene el típico dilema de es un tema de escala, que ya es un poco lo que se habla. Es un tema de escala porque si no logras una masa crítica real a nivel de facturación, no vas a verlo bien. Sí, pero ¿cómo llego ahí sin morirme en el intento, no? Entonces morir de éxito no solo en las empresas, sino me preocupa más en los autónomos porque sin ellos no hay empresa. O sea, ¿cómo hay una startup si el autónomo no lo logró en sus primeras de cambio esa posibilidad de salir a flote? Vamos a pasar ahora a un tema que está en parte relacionado con lo que estaba hablando Luisa y es el tema de cómo identificas la oportunidad de negocio. Vosotros la tenéis que identificar desde el otro lado porque os presentarán distintos proyectos y diréis, bueno, ¿este dónde va? Y este, uy, esto parece una idea buenísima. Pero luego viene el mercado que es implacable y vosotras lo veréis porque lo habréis valorado. Porque es típico y os habréis llevado también vuestros chascos. ¿Vosotros cómo se identifica una oportunidad de negocio? Es decir, lo que comentábamos antes con Rosa del dolor del cliente. Tú detectas una necesidad. Yo recuerdo una vez que en unas navidades queríamos, de repente a última hora nos dicen, vamos a ir también nosotros a una cena de Nochebuena. Entonces tuvimos que ampliar la mesa y no teníamos mantel navideño para 12 personas. Y fuimos al corte inglés y pedimos un mande y la dependienta nos dijo, uy, sí, me lo piden muchísimo, pero no tengo. Y dice, pues si se lo piden muchísimo, ¿por qué no lo tiene? Ese es el dolor del cliente. Tuvimos que empalmar dos manteles. Bueno, a ver, al final nosotros es verdad que tenemos acceso a muchísimos proyectos empresariales y lo que precisamente hacen las cámaras es esos proyectos empresariales intentar darles forma a través de planes de negocio. Metodologías que muchas veces el emprendedor sabe qué tiene que hacer, le pueden sonar, pero necesita alguien que le acompañe y le guíe para saber si yo quiero abrir una tienda de chucherías en un barrio. Oye, tienes que analizar, primero, cuántos niños hay en el barrio. Segundo, saber si tienes algo de competición alrededor. Tercero, cosas como lo que son ya los distintos factores que permiten vertebrarse un negocio, puede tener visos de ser rentable o no. Trabajamos mucho en el acompañamiento a esa idea, que son realmente los emprendedores los que detectan las ideas de negocio y ahí probablemente vosotras tengáis mucho más que aportar porque lo habéis vivido en primera persona. Pero siempre, lo que sí creo es que el emprendedor lo que tiene que estar es mirando, la persona que tiene una filosofía, una idea de creación de empresa, tiene que estar mirando lo que ocurre en el momento, pero no solo quedarse ahí, sino lo que va a pasar a dos años, a cinco años y qué van a hacer las personas que están haciendo el mismo tipo de proyectos alrededor también a esa distancia. Estar muy atentos a las tendencias, muy atentos a lo que está por surgir, esos son aspectos que yo creo que resultan claves a la hora de identificar ideas de negocio. Sí, hay un famoso inversor que dice que lo importante es el segundo bote de la pelota. O sea, tienes que anticipar dónde va a votar a continuación. Y para, porque ahí vas a encontrar lo que llaman el mar azul que no tiene competidores y donde puedes ganar mucho dinero si llegas al primero. Pero hay mil formas de encontrar ideas de negocio. Yo veo, hay un programa en la televisión americana que es de inversores, donde la gente presenta sus proyectos y de verdad que es alucinante la capacidad que tiene la gente para encontrar ideas de negocio, ahí no lo hay, tú eres un ejemplo, pero de verdad que es digno de admiración, de verdad. ¿Y cómo lo diste? En Enisa, dos cosas fundamentales, y lo has dicho tú, plan de negocio, quiero decir, si no tienes bien estructurado eso, por mucho que tú quieras soñar y que quieras poner en práctica, los dineros son la base de todo. Entonces es muy importante analizar todo lo que recibimos, porque hemos financiado casi ocho mil y pico empresas en los 42 años que llevamos. Y fíjate, en esa España del 82 volviendo, cuando dábamos esos préstamos participativos, la innovación era como, pero ¿qué me estás contando? Vamos a ver, vamos a hacer pedagogía de qué es la innovación. Y ahora es verdad, es encontrar no solamente la idea, sino cómo fortalecer esa idea en un mercado que a veces no está maduro todavía. Estás vendiendo ideas que dices, pero si yo esto no lo voy a necesitar, porque no hay. Entonces eso es muy importante y ese factor de innovación social también lo estamos encontrando y abriéndonos a muchísimos sectores y a muchísimos frentes que hasta no hace tanto no existían en esa mente. Hablamos de biotecnología, del sector de los cuidados, que no se nos olvide que estamos en un país envejecido, donde antes o después vamos a necesitar eso. Y ahí hay un boom también muy importante. En la industria 4.0 también estamos con estos nuevos planes también y esta aportación multimillonaria que está dando el gobierno, aportar un nuevo modelo de negocio y de economía, pues también ahí están surgiendo muchísimas ideas. Y también desde la parte de la administración yo creo que podemos permitirnos esa inversión pública que hacemos, confiar y no esperar que como un fondo quiera tener la rentabilidad de yo voy a aportar dinero y desde antes de ella quiero tener esa rentabilidad. Nuestros síes a las empresas no significa que las empresas vayan a sobrevivir incluso, pero tenemos que estar ahí. Estamos entre un 38 y un 40% de ese dinero que damos que luego falla, pero es que eso es lo bonito, es que lo estamos viendo. ¿Qué emprendimiento a la primera funciona? Ni siquiera la vida, que las decisiones que tomamos a la primera funcionan. Entonces el que haya una administración pública que esté cobijando todo eso para que diga ahora tenemos un ecosistema emprendedor fuerte y robusto es porque antes otras y otros han fallado, pero de eso se aprende y eso también es el emprendimiento. Entonces un plan de negocio fuerte, nuestro equipo de análisis lo mira todo con lupa para que sea lo más robusto en la decisión que tomamos y una idea innovadora que hay muchas. Además con todas estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el blockchain, todo eso nos está dando también una idea de negocio virtual mucho mayor que el que había años a y sin perder también esas necesidades vitales como la tuya. Una vida sana de vamos a hacer deporte, ¿cómo lo podemos hacer? Encontramos un equipo de personas que están alrededor y eso también es lo bonito, que te encuentras con propuestas donde cada vez el equipo de personas que forman esa parte de tanto de fundadores como de socias y socias, eso cada vez lo tienen también más claro y eso hace que, significa que estamos aprendiendo mucho y muy bien. Yo sigo siendo positiva. Yo aquí no puedo resistirme a contar dos cosas que seguramente son falsas, pero que se cuentan continuamente. Una es que si Amancio Ortega, el de Inditex, hubiera ido a una escuela de negocios, nunca hubiera montado Inditex porque le hubieran dicho, es un sector maduro, con unos márgenes estrechos, no vas a comerte un rosco. Esto siempre lo dicen, no sé si es verdad. Y luego hay otra cosa con respecto de lo sorprendente que son algunos productos, porque nadie sabía que necesitábamos el iPad. Este inventó un mercado de absolutamente de la nada, Steve Jobs. Pero es que cuando, si tú vas siguiendo, buscando el dolor del cliente, te encuentras con que el cliente muchas veces no sabe lo que quiere. Y Ford decía que si él hubiera preguntado a sus clientes qué necesitaba a nivel de transporte, le hubieran dicho caballos más rápidos, pero nunca le hubieran dicho coches. Esto también es totalmente apóquita. Pero está muy bien, ¿verdad? Y tú cómo llegas hasta la conclusión de, o qué ideas descartaste, porque me imagino que valorarías distintas ideas. Claro. A ver, lo mío fue ir creciendo muy poco a poco. O sea, yo vi que había una necesidad. ¿Pero no te planteaste antes hacer algo de otra naturaleza tú desde el primer momento? O sea, tú diste en el trabajo... No, yo por ideas he tenido muchas. A ver, cuéntanos algunas. Buah. Buah. Es que claro, santificasías que... No quieres soltar, no están patentadas. No, no, te diría. Ahora mismo es que... Independiente de patentes. No. Sí, que es muy... No, pero santificasías que tú tienes y que las vas soltando en casa. Ay, pues estaría bien esto. Pero luego en casa... Y ves la cara de tu padre y de tu estudio. Y dice... No, y dice, pero si no vas a sacar un duro con esto. O sea, es en plan la necesidad está, pero que haya una necesidad no significa que haya un negocio por detrás. Entonces, yo empecé Sporting, que son los planes de entreno, pero simplemente porque había esa necesidad, pero no con el objetivo tampoco de crear una empresa súper rentable. Simplemente lo vi y dije, vamos a validar si existe esta necesidad, pero sin invertir, porque claro, al final no sabes cómo va a funcionar. Y en base a cómo lo lancé, pues fui viendo qué necesidades realmente tenían las personas y fui adaptando la idea que empezó siendo, pues, puros entrenos a lo que es ahora, que ha ido cambiando bastante la idea. ¿Por qué la idea? O sea, al principio era simplemente entrenos de running, como tener un entrenador personal, pero sin tenerte que gastar tantísimo dinero. Porque antes el entrenador personal, pues, costaba 70 euros, que es solo para gente que corre mucho y era muy técnico. O sea, la gente que lo tenía es porque corre mucho, porque va a ir a una carrera, quiere mejorar su marca y ya. Y en cambio ahora, la gente que hace deporte tiene otras necesidades. No es tanto de quiero mejorar esa marca, sino es tener un estilo de vida saludable. Está la parte del acompañamiento, está la parte de coaching, que ahora se está poniendo tan de moda y es como las necesidades están cambiando. Entonces, hemos pasado de puros entrenos a realmente todo. O sea, es el acompañamiento y es la comunidad que estamos formando. Entonces, hemos ido cambiando esta idea desde el principio. ¿Ya habéis creado una comunidad? Y ahora mismo, claro, ahora es una comunidad que ya son más de 200 personas que forman parte, que están entrenando. Y, pues, antes era entrenos. Ahora, por ejemplo, también tenemos una parte de aprendizaje porque sabemos que el día que no estén entrenando con nosotros, pues queremos que sepan cómo entrenar de aquí a 30 años, pero no estar toda la vida con nosotros. Entonces, estas cosas como diferenciales se van aplicando conforme vas viendo las necesidades. Claro, eso es muy importante generar una relación emocional con una marca. Exacto. O sea, mi mujer, por ejemplo, es fanática de Apple y todo es Apple. Las Brand Love, que se le llaman, sí. Claro, y yo le digo, pero hija mía. Y son las marcas que realmente son más rentables, pero que también van a durar más a largo plazo porque tiene esta conexión con las personas. Claro, hay gente que incluso se compra llaveros y camisetas de Harley Davidson sin tener una Harley Davidson. Claro, el sentimiento de pertenencia totalmente. Y tú, Luis, has probado muchas cosas antes de Cocrea. No, pero es como si lo hubiese hecho porque como Cocrea en sí mismo, bueno, un poco lo que tú contabas que hacen en la cámara, lo hacemos nosotros de la parte privada. Cocrea, al final, al ser este ecosistema de talento que les decía, nosotros, los emprendedores, vienen con su idea, en el tamaño en el que esté la idea, si está en una servilleta o está ya en un plan de negocio. Y lo bonito es que como a nosotros no tener una plantilla fija, yo digo que manda el proyecto. ¿Qué quiere decir que manda el proyecto? Lo oímos sin sesgo porque yo no tengo un consultor fijo o algo, no tengo un desarrollador de negocio fijo o un marketing digital. Están ahí en el ecosistema. Solo si el proyecto lo necesita, los traigo. Entonces, cuando oímos a un emprendedor y nos dice, es que esta es mi idea, se consigue a profesionales que no solo tienen ese enojado por temas académicos, sino porque hemos pasado por ahí en diferentes etapas o situaciones, con lo cual consigue una mentoría o un acompañamiento aterrizado y donde sin ningún... O sea, le podemos decir dónde está y qué es lo que tiene que hacer. Sí, un plan de negocio, pero hay veces que a mí me ha tocado decirle a un emprendedor lo que necesita es un curso de oralidad, por ejemplo, para presentar tu proyecto. Tu proyecto da dinero, pero no lo sabes contar. Y si tú no lo sabes contar, yo no... El famoso de Victor Pitch. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que me volteo, busco dentro de la base de datos y busco a quien le puede dar esa asesoría de cómo presentar y es fantástico. Es muy gratificante. Para mí es estar como en una primera fila de poder aportar o de poder dar, digamos, la mentoría o el acompañamiento que realmente necesita el proyecto que llega a Cocrea. Y no el que se leyó y dijo, o yo, siete podcasts donde dice es que yo lo que necesito es tener claro el Unique Value Proposition. O necesito... Todo eso ya lo saben. Porque lo bueno también cuando hablamos de la educación es que la información cada vez está más a la mano y más democratizada. Con lo cual, realmente el que no sabe es porque no quiere. Hoy, hoy... Bueno, eso siempre ha sido así, ¿eh? Quizás antes la información... Yo digo que estábamos antes... Sí, pero era mucho más inaccesible la información. Sí, y era como incluso hasta con el morbo de que solo pocos, ¿saben? O sea, yo creo que eso... Porque podías tirar unos faroles en las reuniones familiares, ahora está tu puñado ahí con Google diciendo, pues no. Que tu puñado, tu hijo, es terrible. Bueno, pero tu hijo lo mandas al baño. Exactamente, tal cual, tal cual. Pero que sí, que ahora es la información... Lo que también hace más peligroso. Porque creer que sabes, creo yo, que es peor que no saber. Exacto. El que se sienta diciendo, no sé, aprende. El que se sienta diciendo, sé, pero porque te descargaste seis podcasts, le tengo más miedo. Le tengo más miedo a ese. Pero sí, todo lo que tiene que ver con ese acompañamiento desde hacerles el pitch, el elevator pitch, a asesorarlos en cómo presentar ese plan de negocios. Y luego viene también una parte que siempre la decimos es el ayudar a la emprendedora que se desapegue de la idea original. Que la ponga en la mesa, tanto como nosotros. Cuando nos ponen a nosotros una idea en la mesa, digo en Cocrea, los consultores, la vemos sin corazón. O sea, la vemos como debe ser. Y invitamos a la emprendedora, ponla ahí, sácala. Y vamos a ver cuánto resiste y cómo crece. Luego la volvemos a querer todos, no te preocupes, y la consentimos y la pulimos. Pero hay un momento donde el emprendedor, donde hay que retarlo a salir del espectro emocional, que ojo, que no se entienda con no ponerle pasión o no, no. Sino a, como los hijos, a ti te toca en algún momento ver a los hijos con ese desprendimiento oye, ¿para qué sirves hijo sin pensar que te he parido? Sí, vamos a matar al padre, ¿no? El hijo en un momento dado tiene... No, eso, el desapego, es que los seres humanos tenemos apegos no solo a los bienes materiales, sino a las ideas. Entonces, esto, pero no solo empresariales, sino políticas. Entonces elegimos una idea y cuanto más la sacude el otro, más la queremos. Es como si fuera una mascota y es un problema. No las utilizamos, deberíamos utilizar las ideas como electrodomésticos. O sea, esto no funciona, pues tíralo, tío, o cámbialo por otro. Pero no, no, son como mascotas. Cuanto más le dan, más las queremos. Y luego, por el tecnicismo, lo he soltado yo, el elevator pitch, es para quien no esté al corriente, es que tú tienes que resumir tu idea de negocio en el tiempo que dura un viaje en ascensor. Porque es el tiempo que vas a tener con los potenciales financiadores de la idea. Y si no eres capaz de condensarla en 30 segundos, entonces tu idea va a tener muchos problemas. Luis ha insistido mucho en el tema del mentoraje, que me parece, y mi experiencia cuando estuve en Tel Aviv, allí lo que decían es que lo básico para emprender es el ecosistema. El ecosistema es decir, un montón de gente que tocan distintos aspectos de un negocio y a los que tú puedes recurrir. O sea, no puedes emprender en Orgaz, que es, cito, el pueblo de mi suegro, que es donde tengo ya una casita. O sea, en Orgaz no, si a alguien se le ocurre la idea del iPad, no sabe que... Bueno, yo os diré que a mí se me ocurrió la idea del iPod, porque el iPod era lo que había antes, ya no sé, claro, es más tan deprisa esto que igual hay muchas gente, que era el tener el MP3 metido. Y a mí se me ocurrió porque yo oía mucho música clásica y un día acabaron con la emisora esa, y entonces me fastidiaron, y dije, bueno, pues, ¿y si cojo un USB y le pongo unos cascos y tal? O sea, ahí estaba la visión de la misma... Pero claro, me faltaba la iniciativa. Me faltaba la iniciativa, el director... Me faltaba todo. El tecnólogo, pero la visión, la visión, yo inventé el iPod. Lo que pasa es que luego el mérito se lo ha llevado Steve Jobs. ¿Qué es lo que hay que hacer desde el lado del Estado para fomentar la creación? Porque ese ecosistema puede surgir espontáneamente, pero entonces eso nos llevaría siglos. ¿Qué se hace y qué se puede hacer desde el Estado? A ver, nosotros sí tenemos identificados desde las cámaras de comercio, llevamos apoyando el emprendimiento, está nuestro ADN en el conjunto de la red cameral, perdón, desde lo que fueron las ventanillas únicas empresariales, que ya fueron un hito en su día para facilitar la creación de empresa a través de los distintos programas que tenemos. Y si hay como determinados elementos que ya han salido, la verdad, en la conversación, pero que son clave. Primero, acompañamiento y asesoramiento a través de personal especializado, a toda persona que tenga una idea, desde la idea como un enunciado en 30 segundos, tu iPod, Zenorgaz, hasta que incluso ya estamos en el primer o segundo año, acompañamiento, como digo, personalizado, para asesorar en todas aquellas cuestiones sobre plan de negocio, sobre cómo enfoco esto en el mercado, sobre asesoramiento legal, porque va a haber una capa de burocracia que por mucho que esté bajando, siempre va a estar presente, cómo llevo una contabilidad, esto lo hago yo, se lo encargo un tercero, ese acompañamiento es clave. En segundo lugar, la formación. La formación no tanto en lo que el emprendedor es experto, yo no le puedo ahora mismo aportar conocimiento sobre el running por razones obvias, pero sí a lo mejor, por ejemplo, desde el... A lo mejor luego, te pones el contacto que tiene la tarjeta. Pero sí es cierto que, por ejemplo, nosotros estamos reforzando mucho la capacidad de las personas que quieren emprender en competencias administrativas, competencias fiscales, competencias técnicas, desde cómo manejar una hoja de cálculo, porque yo quiero montar mi tienda de chucherías, pero no sé cómo voy a controlar lo que ingreso y lo que gasto, todo eso tiene que hacerse a través de formación, y cuando hablamos de startups, estamos hablando también de aportar formación en otro ámbito, más en lo que es el ecosistema de lo que serán las startups ya de una base más tecnológica, porque ahora mismo, como digo, pues estamos trabajando en ambos planos del emprendimiento. Pero citabas el tema de las mentorías, eso nos parece básico y fundamental. O sea, es una figura que siempre se cita, pero que vemos necesaria, porque al final el emprendedor que pone en marcha un proyecto empresarial necesita referentes, necesita el apoyo de alguien que haya transitado ese camino antes y que le pueda guiar y que a lo mejor a través de un consejo va a hacer que ese proyecto pase de ser rentable o de no ser rentable a serlo, o viceversa. Entonces, nosotros desde nuestros programas intentamos el facilitar ese ecosistema a través de esos componentes de asesoramiento, ese apoyo a través de formación y esa red de mentores. Y además, pues generando un tejido de conexiones con, por ejemplo, con Enisa hemos firmado un convenio recientemente para difundir los procesos de certificación de las startups, trabajamos con empresas que están interesadas también en apoyar a los emprendedores, tenemos Banco Sabadell, Asisa, Naturgy, estamos intentando juntar a toda la gente que está interesada en apoyar a los emprendedores y a las startups para generar ese ecosistema y que gracias a lo que es la red cameral, que estamos presentes en toda España, pues ir generando o ir reforzando la capacidad de las empresas de cada territorio de subir como la espuma y hacer crecer el tejido de startups que tenemos en España. Desde Enisa, precisamente, colaboración con esa administración pública como la Cámara, como bien estamos aquí en este lado, pero también con esa otra parte privada. Estamos viendo en otros países donde esto se ha dado de una manera mucho más natural, que también es mucho más fácil y es más rápido el emprender. Y eso también yo creo que lo estamos aprendiendo aquí y sobre todo en los últimos cinco años hay algo muy importante que también viene de Europa, no perdamos también quiénes somos y dónde estamos para también poder competir en un mundo cada vez más global y se está dando una ayuda financiera muy importante. Estamos hablando casi un 30% más de inversión, 20.000 millones de euros de aquí al 2025, que eso también está potenciando que el emprendimiento sea más fácil y mucho más rápido. Y en Enisa lo que damos son préstamos participativos que van desde los 25.000 euros hasta el millón y medio, depende de los proyectos también y de las necesidades. Y también muy importante, todos los sectores. Lo que antes veíamos de dónde descubrimos la innovación, pues que no solamente sea en donde está siempre, sino en romper brechas territoriales, por ejemplo. Estamos hablando de que España es diversa, que no tenemos que estar todas y todos trabajando y invirtiendo, emprendiendo en las grandes ciudades, sino que estamos viendo que, también después de la COVID, que hubo una ruptura y donde yo creo que también nos encontramos personalmente todos y cada uno de nosotras y de nosotros con otra forma de vivir y de ser que no nos habíamos dado cuenta, que habíamos perdido o que ni siquiera habíamos tenido nunca. Y tenemos emprendimiento en zonas rurales que genera además una riqueza mucho mayor incluso, y lo estamos viendo por los préstamos y por esta ley de startup que estamos valorando todas estas más de 1.000 empresas que hayamos certificado. El valor que se crea en esas zonas pequeñas es mucho más palpable. ¿Por qué? Porque estás impactando con que haya nuevos servicios, con que venga y tú atraigas. Y eso también es súper bonito. Esa España vaciada cada vez se está llenando más. Sí, lo que ha hecho Ortega con Arteiso. Efectivamente, pero te estoy hablando de localidades que estamos certificando a lo mejor de 300 personas, que dices, ¿y a quién se le ocurre montar? Pues a alguien se le ocurrió y entonces, como no había eso, se genera, y esta es la manera de hacer y de estar, y adaptarse también a otras brechas, por ejemplo, antes lo has hablado con el informe de The Gem, donde es verdad que cada vez somos más las mujeres y estamos igualadas, pero es verdad que necesitamos más financiación porque todavía la inversión está en manos masculinizadas y por lo tanto hay un sesgo muy brutal donde cuando tienen que elegir, desgraciadamente, solo un 1% de los inversores confían cuando viene una mujer y les cuenta. Entonces tenemos una línea de financiación, bueno, pero me encanta que estén, pero es verdad que podemos hablar que la realidad es esta, una línea de financiación de emprendedoras digitales para no perder el 52% de la población que somos las mujeres y que cuando además innovamos y emprendemos también lo hacemos con un factor social mucho más profundo, de transformación, ¿no? Porque estamos educadas también en esa manera de crear un mundo mejor y cuando vemos la idea emprendedora también vemos ese mundo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues, o el factor agrícola, ¿no? España realmente, tenemos zonas y comunidades que viven de eso, pues potenciar esa innovación con una línea como ese agroimpulso. Somos una potencia. Somos una potencia mundial, de verdad, ¿no? Entonces, y con calidad. Entonces, que eso se innove y se mejore es muy importante y hay unas ideas fantásticas en esa cadena de producción, en esas formas de gestionar. Quiero decir, España es talento y tenemos que venderlo no por decir quiero vender una idea, sino porque es que es cierta y aquí tenemos talento. Rosa, yo quería que me dijeras tu experiencia del Estado, digamos, y sobre todo tú cuando has necesitado ese mentoraje, ¿dónde lo has encontrado? O cuando estabas, a lo mejor, tu padre o tu tío o un hermano, esto te decía, no, hombre, no, esto no va a pasar así. Sí, o sea, a mí me ha faltado mucha mentoría y me sigo faltando. O sea, al final, cuando empiezas con la idea necesitas un tipo de asesoramiento y conforme va creciendo la empresa necesitas otro, pero siempre vas a necesitar que te acompañen y que te asesoren y todo. En mi caso lo he tenido, he tenido la suerte de tenerlo en casa y también, pues, de... ¿En casa por qué? Por mi padre. Que es empresario. Es empresario. Ah, bueno. Entonces, de ahí ya lo tenía más fácil, pero también te diré, porque al final su punto de vista es más empresario, no es tan... De startups, uy, esto tiene mucho riesgo, uy, estás segura, uy, tal. Y en cambio, yo creo que el soporte lo he tenido más de gente emprendedora, del ecosistema que se forma, de gente que ha intentado crear algo y ha fracasado, y han creado otra cosa. Entonces, te dicen, ojo con esto, te van dando consejos. ¿Y esa gente de dónde la encontrabas? De mi universidad no, o sea, no son amigos, te van presentando. Ay, pues, yo conozco a alguien que ha creado... ¿Has ido a Google que tiene el centro este de emprendimiento ahí en el Manzanales? No, no. No, lo digo. Sí, sobre todo, por ejemplo, por LinkedIn, se mueve muchísimo el ecosistema de emprendedores, y a la que tú publicas algo, les gusta la idea, pues ya te comentan y te intentan ayudar. Es como que hay mucha solidaridad entre emprendedores que te ayudan. O sea, a mí sí me viene también alguien que está intentando crear algo. Yo le, o sea, encantadísima decirle... No, para nada, no, para nada. Aquí hay mucha solidaridad y acompañamiento, y le das todos los consejos que tú puedes de lo que tú has vivido. Y, Luisa, tú tienes la experiencia de todos los países, ¿no?, de emprender, y... ¿Cómo ves el papel del Estado? O sea, ¿qué experiencia tienes? La anterior a esta es prácticamente nula, porque tenemos una situación o un no Estado muy complicado de... Hacemos otro debate al respecto. Otro debate, sí, otro día. Sí, pero me quedo con este. Creo que podría alivianarse en términos de tiempo y burocracia y de pesos a la... Insisto en el autónomo. Insisto en el autónomo. Para mí, uno de mis primer choques fue... Guau, no voy a poder con esto, porque lo que tengo que... Un poco la cuenta era, tengo que facturar más o menos 5.000 euros mensuales para que de beneficio me queden 2.000. Y para un autónomo, una consultoría de marketing o algo, facturar 5.000 es el Everest. O sea, claro, lo facturo hoy. Y puedo pasar tres meses que no facturo, sino 200, 300. Entonces, ese probablemente sería algo en lo que yo quiera que donde hay todavía cosas por hacer para mirar al autónomo como el que da el primer paso. O sea, insisto, sin el autónomo no puedo abrir la startup y sin la startup no hay la empresa y sin la empresa no hay lo demás. Entonces, es probablemente comenzar por el inicio. Lo que también sé es que, bueno, que los números probablemente para otras cosas o indicadores dan mejores en otras ayudas. Pero mi llamado, digamos, sería a mirar al autónomo. Y me voy a quedar con algo que comentabas de ese ecosistema. Cuando decimos ponerle el nombre a Cocrea, e incluso el logo, la C y la O, destaca con otro color, es que el sistema colaborativo o el colaborar, es una palabra más preciosa, es justamente lo que está siendo posible muchas cosas hoy en día. Porque lo que, incluso lo que uno ahora ve en redes sociales, que es una manera de hacer las cosas. Puede caer en lo irresponsable si caes en, me das una receta médica, ¿no? Pero cuando la gente pide un consejo o algo en Instagram o en LinkedIn o algo, salen a darlo. Y salen a darlo con generosidad. Eso no pasaba tampoco en otras épocas. Porque lo que yo te hablaba, el conocimiento era como parte del capital. Yo no te voy a contar la receta. No te la voy a decir. Y si te la digo, te la digo mal. No te digo el truco. Hoy en día no. Hoy en día, a un emprendedor que lo sientas y le preguntas, de emprendedor a emprendedor, te abre las cartas totales. Totales. Y te dice, cuidado con esto. A mí me pasó tal. Toma este link. Mírate acá. Vente conmigo. Te doy. Eso es lo que está pasando. Y es fantástico. En Cocrea, de hecho, como además trabajamos en el coworking, porque tenemos el coworking que está dentro de nuestro modelo de negocio, pues lo ves. Lo ves como entre emprendedores o empresarios que ya lo son, se colaboran de una manera totalmente abierta. Es muy bonito. Es muy bonito esa parte. Lo que dices es muy interesante. Hay una profesora de Berkeley, Annalisa Xenian, que tiene un libro sobre por qué Silicon Valley desbancó a la costa este de Estados Unidos, aunque la ha desbancado relativamente, porque la costa este de Estados Unidos sigue siendo un foco de emprendimiento brutal. Y lo decía, ese cambio cultural. O sea, la costa este es una costa donde las cosas, el conocimiento se mantiene dentro de la empresa. Y hay una película que habréis visto seguramente, la red social que cuenta la gente de Facebook, y cómo se tiene que ir a California, porque si no, en la costa este, en Massachusetts, los abogados lo van a descuajeringar. Sin embargo, se va allí, a California, y allí encuentra lo que Annalisa Xenian llama esa cultura del cambio, donde se comparte absolutamente todo, y entonces la innovación es mucho más rápida. Además, ¿por qué? Porque tú no puedes mantener dentro de la empresa una idea, la idea está circulando, entonces tú tienes que innovar todos los días, porque tu ideal te la van a copiar al día siguiente. Pero bueno, Luisa está siempre en el bote siguiente de la pelota, porque es una gran emprendedora, porque lo que ha mencionado es justamente el tema de la burocracia. O sea, anoche miré el informe, este Doing Business, que hace el Banco Mundial, y vi que España está el 31 de un total de 190, en facilidad de crear empresas. Entonces, eso ha cambiado, o sea, las trabas burocráticas, las trabas fiscales, que son el logro, vamos, mi mujer cada vez que le llega de la gestoría la declaración, la liquidación del IVA, no sé si sería, es mejor no estar en casa. Sí, 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 totalmente. Te va a caer algo, seguro. Entonces, se ha mejorado eso a nivel del papel del Estado de facilitar la creación de empresas. Sí, a ver, yo creo que... Las ventanillas rápidas estas, ¿verdad? El ejemplo de las ventanillas únicas empresariales, que de hecho ahora son gestionadas directamente por el Ministerio de Industria, a través de los puntos de atención al emprendedor, ya posibilitan que todos los pasos que se tengan que dar para crear una empresa, sean a través de una única página web. Hemos avanzado, o sea, yo creo que eso es un hecho. Evidentemente, siempre hay trabajo por hacer y siempre habrá que seguir progresando, pero yo creo que hay una tendencia, porque es verdad que, y citábamos al inicio, el cambio de visión que se tiene con el tema del emprendimiento, que yo creo que desde las instituciones somos conscientes que una de las barreras está ahí, como digo, siempre algo va a haber, porque siempre va a haber que rellenar un papel y hacer una liquidación del IVA, pero yo creo que sí hay muchos mecanismos que se están implementando para reducir ese, o sea, para pasar del 31 a seguir facilitando la creación de empresas. De todas formas, aquí siempre se habla, y en Israel, una vez más, conocía un emprendedor que tenía un modelo de negocio y decía esto, lo intento poner en práctica en Alemania y vamos, llega la policía y me lleva esposado a la comisaría, y en Israel, por el contrario, pues puedes hacer. Entonces, en el tema de la inteligencia artificial, estamos regulando antes ni siquiera de tener una empresa potente en Europa en inteligencia artificial, ahí no nos estamos pasando de la raya con la regulación, ¿cuál es vuestra impresión? Yo quería, sí, ahora tomo la pregunta, pero retomo algo muy importante que le has preguntado, la agilidad realmente ha cambiado, con la ley de Crea y Crece y con la propia ley de Startup que se aprobó en el año 2022, estamos hablando de que tú ahora puedes crear una empresa con un solo euro y en seis horas, antes necesitabas 3.000 para una sociedad limitada y no todo el mundo tenía esos 3.000 euros, ahora tienes un euro, y esa gestión de esa ventanilla rápida de seis horas también, o que cuando vienen inversores ahora, pueden invertir de una manera mucho más rápida con unos recursos de a lo mejor desgrabarse hasta un 50% en el IRPF porque vienen aquí a España a crear su negocio o aportar su capital, ¿no? Entonces... ¿Esto de crear la empresa, perdón, ya no con 3.000, es un hecho o es parte de lo que está por aprobarse en la ley? No, 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 está ya aprobado y desde, claro, esto también... Ahora nos cuentáis vosotros vuestra experiencia. Es importante, ¿no? Contar lo que se está haciendo desde la administración pública, por eso es importante la comunicación, porque muchas veces es verdad que a lo mejor pasa que estamos trabajando mucho, ese otro trabajo que no se ve, pero en el que están trabajando miles de personas que en la administración pública también hay esa leyenda negra de que allí va la gente, trabaja, se les cae el boli, te puedo asegurar que en Enisa, horas, días, fines de semana, y más también con estos cambios que ha habido de legislación y en la Cámara también, damos fe, estamos trabajando, no os podéis ni imaginar, pero con la pasión, porque sabemos que lo que estamos haciendo con ese trabajo público estamos cambiando y estamos aportando mucho valor, ¿no? Entonces todo eso ya está ahí, entonces tenemos que contarlo y por eso también es importante el que no solamente financiemos, sino que estemos en ese ecosistema donde nosotros tenemos 350 y 400 eventos al año, es decir, que estamos, hay días que estamos en uno, en dos y en tres, porque hay un ecosistema de eventos, de ferias, de jornadas, donde cada vez el emprendimiento tiene más peso y no solamente las grandes ciudades o los hubs, sino también en pequeñas localidades donde se está potenciando, me estoy acordando del hueco, por ejemplo, ¿no? Que va por pequeñas ciudades y que al final crea ese ecosistema y lo robustece, ecosistema que llama a ese otro ecosistema. Entonces esto creo que es importante que lo contemos, que contemos también que antes decíamos, bueno, pero ¿cuántas startups tenemos en España? Todo el mundo decía, ¿cómo se define? Ahora que ya tenemos una ley que nos define, que entre cinco y siete años y demás, que vengan a INISA de forma súper fácil, que certificamos, porque esa certificación también es como un sello de calidad, que si tú estás buscando como emprendedora o emprendedor una financiación, el tener ya asegurado que tú eres una startup, de verdad, no porque tú vayas de guay en las redes sociales, sino porque eso también, porque es que nos lo están contando las propias empresas que estamos certificando, ¿no? Entonces... Y luego te preguntaba a David el tema de si no estamos sobre regulando. Pero vamos a ver, es que estamos sobre regulando, pero también porque nos tenemos que anticipar a cosas que están llegando ya, que estamos viendo que necesitamos una jurisdicción que hace cabos en temas que son muy sensibles. Con la inteligencia artificial estamos viendo escándalos que han pasado con unas niñas en Almendralejo donde se están utilizando aplicaciones donde nos están desnudando a las mujeres y a las niñas. Ese tipo de cosas hay que regularlas, ¿cómo no? Entonces no creo que... Sí, pero eso no está ya regulado por... O sea, eso no es delito, desnudar a la gente... Bueno, pues hasta ahora no, porque no existía a lo mejor esa aplicación. Entonces tenemos que regular... Oscar Leigh Johansson ha reclamado a... Sí, sí, sí. A los que... Pero lo he hecho muy mal ahí porque aparentemente Sam Altman le había sondeado para preguntarle si podía utilizar su voz y ella le había dicho que no y luego hace un retoque y tal. Claro, quiero decir... Hay temas que son muy sensibles y que creo que nos van mucho también sobre todo como somos padres y somos madres y queremos que todo eso vaya con buenos fines porque como todo también había científicos que inventaron la bomba atómica para mal pero también hay científicos y científicas que están trabajando para un mundo mejor. Entonces hay que regular eso porque abrimos las puertas y hay determinados temas que para mí, repito, lo digo a nivel personal aquí hablando pero yo creo que aquí con la conciencia social en ese sentido tenemos que tener, bueno, por lo menos vistas a lo que pueda pasar de mal porque también hay esa otra cara y esa otra parte... Claro, claro, toda innovación tiene un reverso tenebroso. Quiero decir, porque haya una ley, una regulación no significa que haya una censura. Hay una preocupación y una ocupación que yo creo que eso lo tenemos que hacer antes para que si llega el problema no nos encontremos con la bomba que nos ha explotado sino que por lo menos ya tenemos los mecanismos como ese traje que nos ponemos para que no nos quememos al menos. ¿Y vuestra experiencia? ¿Son seis horas? Yo mi experiencia creo que ha ido mejorando mucho el tema burocrático pero que falta muchísimo conocimiento. O sea, falta saber qué pasos tienes que seguir y adelantarse a todos los problemas que te puedan llegar a venir. Tanto desde la parte autónoma como desde la parte de creación de startup. O sea, ¿tú cuánto tiempo invertiste primero en tarde alta? Claro, yo hice la parte autónoma a través de gestoría porque no tenía ni idea y no tenía quien me asesorase para gestionar todo eso. Entonces, pues tuve que contratar a una gestoría y ahora la creación de la startup estoy en ello. ¿Estás en ello? Estoy en ello. ¿Qué quiere decir que estás en ello? ¿Has presentado unos papeles? Sí, ahora el gestor porque yo tampoco sé cómo hacerlo me va a hacer la creación de la startup. Pero claro, falta ese conocimiento. O sea, si fuese más sencillo hacerlo lo haría yo, no se lo daría a un gestor para que me lo hiciese. Y en cambio le he tenido que derivar también el hecho de pasar de autónomo a startup no es tan sencillo y por eso también esa transición de startup a autónomo. ¿Y tienes mucho lío con la compliance y el cumplimiento de normativas y tal? Tengo líos, tengo líos. Tengo líos que solucionar, sí. ¿Y eso te lleva mucho tiempo? Claro, ahí es. Sí, lleva muchísimo tiempo y tú ya tienes suficientes cosas que hacer por estar emprendiendo y porque cuando estás emprendiendo sobre todo en la fase inicial que estoy yo eres tú y poco más eres tú y ya está. Y entonces eres multitasking que le llamo yo. O sea, un día soy abogado, un día soy recursos humanos y otro día soy empresario. Entonces, claro, a eso súmale que tengo que hacer todos los trámites burocráticos que no sabes por dónde empezar. Claro, es que con el tema del medio ambiente y tal mi mujer me decía ella contrata con un cliente muy grande y entonces una de las preguntas que le hace el cliente es ella le proporciona intérpretes los intérpretes cómo han ido al acto. Han ido en transporte público, han ido en coche particular, han ido en bicicleta y dice pues no lo sé y lo tiene que dar porque los otros tienen que presentar una memoria de medio ambiente y tienen que calcular el impacto ambiental y claro, dice yo me vuelvo loca o sea, cada vez subir una factura le lleva un montón de tiempo pero sí, todo hay muchas cosas y cuál es tu experiencia porque ponías cara rara cuando Nuria decía lo de las seis horas pero yo creo que por lo de exclusión la cara que pongo es que quiero que esto termine para hablar contigo rápidamente de total ilusión y además que tengo muchos emprendedores a los que les haría muy bien si yo lo sé pues poderlo transmitir a nosotros a ver cuando el dar de alta a la empresa no significó ningún contratiempo se dio de alta pues muy rápido sí tuvimos que poner los tres mil no estábamos con el euro pero tú has tocado un punto que no lo habíamos hablado que es la gestoría o sea al final y un poco también que hablamos de educación educarnos si educas solamente al emprendedor el emprendedor va a saber lo que tenga que saber pero luego ahí están los intermediarios o todos los que están en la cadena de tomas de decisiones y la gestoría por lo menos aquí en España es algo que lo entendí cuando emprendí se hace un poco lo que el gestor diga y cómo te lo diga no eres quien un poco para cuestionárselo entonces no es que sea muy burocrático es que terminas luego después que lo hiciste y te enteras que había otras formas de hacerlo y dices si lo hubiese sabido y el gestor al final dos gestores tres opiniones claro pero al final el gestor que cogiste a lo mejor fue el que pudiste pagar en el momento solo ya y preguntó una señora que ha hecho las cosas como toda la vida la ha hecho con lo cual no está enterado de otras cosas y te va llevando por el carril de él o de toda la vida y lo menos que por lo menos yo emigrante no en un país lo único que quiero es hacerlo bien entonces como que ni siquiera discuto mucho esa parte sino lo que usted diga un poco ya no pero cuando un poco al comienzo es bueno te das de alta sí y hoy en día digo a lo mejor yo no me voy a darte como autónoma a lo mejor yo he debido ser una SL yo mismo ¿sabes? o sea que esa información no está totalmente a la mano y está cambiando continuamente claro entonces educar a quién cómo y a cuántos ¿sabes? y en qué momento porque hablábamos del niño de 16 años en el primero bachillerato pero el gestor que tiene 50 años probablemente o X dando prestando un servicio y no está actualizado en estas cosas que ustedes están hablando pues poco le va a servir al que al que una emprendedora como tú o como yo le lleguemos a decirle quiero hacer una startup porque te va a meter por el carril que él sabe entonces un poco esa ese reto ¿no? pero lo veo factible me gusta mucho lo que estáis comentando porque al final veo que las iniciativas en las que las cámaras estamos citaba antes el tema de las startups acabamos de lanzar un programa que se llama Impulsa Startup que tiene dos fases atendiendo a gente que está con la idea en el punto anterior al que estás tú que tiene la idea y que recibe asesoramiento recibe formación y accede a una red de mentoría que son elementos que hemos ido comentando una segunda fase para gente ya con un producto mínimo viable y con la idea de siempre proyectos de base tecnológica es algo que también estamos aliados con Enisa con estas startups que tienen ya un producto mínimo viable ayudándoles a escalar rápido también a través de mentorías y de asesoramiento o sea que veo que en el diseño hemos hemos respondido un poco a las necesidades que hay y estamos en todo el territorio nacional a través de la red de cámaras y ojalá nos hubiéramos conocido antes porque precisamente podríamos haber sido muy útiles en el desarrollo de los proyectos seguro no, no, no es tarde no te vas a salvar he traído tarjetas no es tarde no es tarde me alegro de que de aquí salga algo productivo esto ya nos estamos quedando sin tiempo es muy interesante y había dos temas que quería tocar y que vamos a fundir en una última intervención para cada uno que es el tema primero de los fondos europeos si eso primero cómo se están gestionando y si se están dando salida y si vosotras lo habéis notado porque hay más dinero en el ambiente y luego el tema de la fiscalidad si la fiscalidad no es una barrera yo recuerdo durante algún tiempo uno de los problemas era cómo se estaban grabadas las stock options que en fin eran una herramienta muy válida para captar talento en las empresas que no eran muy potentes pero claro con el escándalo de Villalonga que ellos se fastidió porque Villalonga dijo uy madre mía y encontró aquello como un modo de 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 ganar dinero de forma digamos poco honorable con todos mis respetos y obligó a cambiar la fiscalidad entonces eso ha fastidado mucho entonces ¿qué está pasando con los fondos? ¿qué está pasando con la fiscalidad? ya vamos a cerrar el tema bueno precisamente nosotros a través del apoyo de la Comisión Europea vía Fondo Social Europeo es con lo que estamos desarrollando estas iniciativas de apoyo a emprendedores tanto llevamos desde el año 2001 con el programa Emprendedoras que es un programa que atiende a mujeres que tienen una idea de negocio replicando un poco las metodologías que hemos comentado llevamos también muchos años con el programa España Emprende que ahí no hay una separación por género pero también prestamos el asesoramiento y os acabo de explicar el programa Impulsa Startup que es justo el que nos va a generar luego el intercambio de tarjetas y todo eso se hace gracias al apoyo que viene de los fondos comunitarios de los fondos que aporta la Comisión Europea para el establecimiento de políticas o sea al final todo lo que siempre hablamos de Bruselas como un ente ajeno pero todo eso es algo que al final viene y aterriza y va destinado al tejido productivo y es lo que permite que si ella va mañana a la Cámara de Comercio en Madrid se va a encontrar una persona que va a trabajar para ella para ayudarle a consolidar el proceso y yo creo que eso es una herramienta que para el desarrollo de España en los últimos años ha sido básico los datos del plan de recuperación están ahí habrá que ir viendo cómo evolucionan pero yo creo que son una herramienta fundamental y que le debemos a Europa y en relación al tema de la fiscalidad me remito un poco a los mismos mensajes que antes están haciendo avances que siempre se podrá continuar pero vamos que yo creo que también la situación ha mejorado entonces Denise entiendo que tenéis una visión más clara del tema igualmente para nosotros los fondos ha significado duplicar las líneas de financiación contábamos con tres líneas de financiación del ministerio al que estamos adquiriendo el ministerio de industria y turismo y teníamos tres para jóvenes emprendedores emprendedores y crecimiento y todos esos millones porque realmente es que hay que hablar que es una lluvia de dinero para generar emprendimiento ha generado que tengamos la línea de emprendedoras digitales un poco también en función de incentivar el emprendimiento entre las mujeres agroimpulso como he comentado antes y también un sector que es muy potente en España y también muy desconocido como es el de la industria cultural y audiovisual tenemos un hub superpotente aquí en España al que están viniendo también empresas multinacionales entonces eso viene de esos planes cuando ponemos un logo del PRTR no es porque quede bonito sino porque realmente hay el plan de recuperación de transformación y resiliencia que tú lo ves ahí y dices pues eso que será que solo lo sabemos nosotros PRTR que estamos siempre con esas siglas pues esas siglas significan emprendimiento y significan poder y antes hablabas del Silicon Valley yo reclamo aquí el Spain Valley de hecho de hecho en Enisa tenemos una marca también que se nos encargó hace poco que es Spain Up Nation que lo que hemos estado haciendo es 40 eventos que casi morimos en el intento por eso cuando decía antes que trabajamos no es que trabajamos es que no dejamos de trabajar 40 eventos en 3 meses por todo el territorio español Ceuta, Melilla las islas porque tenemos que llegar a donde está el talento y el talento está en cualquier lugar esto no va de grandes ni de pequeños son de personas que quieren decir yo quiero intentarlo al menos y que el problema no sea el dinero así que yo creo que se nota y vosotros habéis notado y yo me vuelvo un poco al mismo punto de antes falta el conocimiento el que sea más fácil acceder a todas estas facilidades sí que se está mejorando y se sabe que hay ayudas a la que te pones a investigar a ver cuál lo puedes aplicar siempre hay condiciones que al final acabas abandonando y dices es que no ya no me sale a cuenta porque X requisito te pierdes en el proceso no acabas de ver qué ayuda encaja con tu negocio hay más fondos pero también hay más empresas más startups que están creciendo y que también buscan financiación es un bucle podrías poner una startup que se dedicase a ayudar a captar recursos pues sí por ejemplo pues es otra visión como la de la ICO la dejo ahí pues estaría muy bien la verdad entonces creo que falta el conocimiento y facilidad para poder acceder a esas ayudas tenemos la oficina nacional de emprendimiento la ONE que acabamos de poner todas las administraciones públicas hace nada y ahí está condensada toda esa información para que no nos perdamos y no perdamos es el tiempo sino que digamos damos al clic y aquí y yo creo que estos instrumentos es lo que necesitamos sí los estamos dando otra cosa es que al final lleguen pero para eso estamos aquí dando la turra exacto falta el conocimiento se está mojarando pero falta mucho conocimiento y facilidad incluso pero con el tema de fondos europeos pues casi que digo que es como un acto de fe lo doy por sentado ocurre y se siente o sea cuando tú dices yo no tengo como decir matemáticamente hablando pero y puedo hablar probablemente solo por Madrid que es donde pero el Madrid la efervescencia que hay a nivel de emprendimiento empresarial y de y de progreso es es palpable si viene por por esa lluvia de millones o por lo que sea no lo sé en todo caso puedo hablar por lo que tengo al frente seguramente viene por lo que personas como ustedes están haciendo con lo cual enhorabuena o sea no sé si con qué con qué fondos o no están pero 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 lo que teniéndolos aquí al frente no puedo más que decir que que me complace muchísimo me hicieron buen día no 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 sí pero igual solamente el boca a boca el repetirlo el llegar y decir ahora en la oficina miren existe esto y es que es que gracias de verdad que me me encanta y bueno se lo dije cuando me citaron lo primero que hice es temas sumamente importantes que tocaron y agradezco estar en este en este panel y poder oír en primera persona que si se puede de aquel lado y de este todo el ánimo y que no decaigas hay algo ya para cerrar que yo se lo recomiendo a los emprendedores y te lo digo a ti y no es que se lo recomiendo es que lo hice conmigo misma y es hacerte una pregunta muy honesta de hasta qué estás dispuesto cuando cuando te te preguntas eso yo estoy dispuesta bueno a a perder esto a sacrificar a ganar a explorar cuando te haces eso y tú dices no pero es que yo no estoy dispuesta a esta parte si eso viene con el paquete incluido cambiado de idea pero si al final dices no estoy tan dispuesta a esto y puedes buscar la manera en que en que hayas detectado lo que no estás dispuesta que otra que otra gente lo cubra o algo pero hasta esa pregunta bastante anticipada porque luego de que estás dentro es no yo no sabía que esto implicaba que y y eso lo dejo como un poco de yo me la hice como migrante cuando vine aquí hace ocho años hasta que estoy dispuesta y dije me la respondí respuesta que me guardo y digo con lo cual yo aquí me quedo porque como estoy dispuesta a esto yo yo sé que entonces esto esto es lo que quiero lo ratificas cuando cuando sabes que hasta dónde vas a dar ¿no? Bueno pues Luisa una vez más se me ha adelantado y ha puesto el broche final a este debate así que con sus palabras acabamos porque no tengo nada mejor que decir que lo que ha dicho ella así que muchas gracias y nada confiamos en que este programa sirva para generar nuevas vocaciones emprendedoras y sobre todo para aprovechar las herramientas que ahora mismo tenemos en España chao 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 ha chao Gracias.